Una de las grandes tareas que ejecutan las mesas de turismo es por ahora la construcción del Plan de Acción de Turismo con miras a crear un clúster. Las mesas de turismo son una instancia propiciada por la Cámara de Comercio del Magdalena Medinordeste Antioqueño que ha logrado buena respuesta por parte de los municipios, así lo expresó Daniela Soto Echeverry, directora de Desarrollo Empresarial. El día de hoy avanzamos en el desarrollo de las mesas de turismo del Magdalena Medio, es una iniciativa liderada por Cámara de Comercio del Magdalena Medinordeste Antioqueño y Autopista Río Magdalena. Como sabemos, las mesas de turismo es una construcción activa por parte de los líderes, operadores turísticos y empresarios del Magdalena Medio. Tenemos tres alcaldías que nos están acompañando el día de hoy participando muy activamente de las mesas Puerto Berrío, Caracolí y Maceo. También han participado en esta mesa las alcaldías de Puerto Nare, Puerto Triunfo y Yondó. Es una iniciativa que cada día toma más fuerza. Estamos en la construcción del Plan de Acción de Desarrollo de Turismo con el propósito de contribuir a la realización del clúster de turismo del Magdalena Medio, Norte y Antioqueño, que tiene como propósito articular estos municipios y lograr un desarrollo de ruta turística que promueva el desarrollo económico en las regiones y así de esta manera contribuyamos a la competitividad a nivel regional. Esta iniciativa ha sido bien acogida por ser el turismo un sentir de región, por lo que Javier Osorio Leal, secretario de Hacienda de Puerto Berrío, destacó el papel de la Cámara de Comercio. Los principales apoyos que he obtenido de la Cámara de Comercio es hacer estas mesas de trabajo. A través de ellas estamos congregando varias personas que participan y estamos concluyendo actividades que en un futuro van a ser de beneficio de la región. Se ha ido fortaleciendo cada día más gracias a los líderes que vienen articulando esos productos turísticos o esas rutas que vienen desarrollando en los municipios. Encontramos por ejemplo en Maceo el gran potencial que tenemos con las cavernas del Nuz, tenemos Caracolí con un desarrollo por parte de Ecohostel con todo el tema de desarrollo turismo, turismo ecológico. Entonces vemos y también Puerto Berrío con las ciénagas, la reactivación de la navegalidad en el río Magdalena y las potencialidades que tiene. Entonces vemos que cada día en el territorio vamos avanzando y tomamos más fuerza de esa oferta turística que tenemos hoy y que a través de la mesa lo que logramos es por medio de un plan de acción fortalecerla, hacer ese cierre de brechas que hoy tienen en su operación y en su normatividad que aún les hace falta para operar. Y es que municipios como Puerto Berrío y otros del Magdalena Medio cuentan con medios de transporte y vías de acceso que lo hacen favorables para el proceso turístico, por lo que aprovechar la historia del potencial férreo están en el plan de acción. Bueno, toda esa parte de infraestructura de comunicaciones, de transporte, pero sin embargo hay que revivir nuevamente estas áreas, como por ejemplo se habla del ferrocarril, no solamente convertirlo en un punto de museo, sino que también unir esfuerzos con lo que corresponde a esta línea que viene desde Medellín, llega a Cisneros y así por el estilo tratar de que de todas maneras se reactive el uso del ferrocarril. Asimismo también estamos hablando del aeropuerto, se están haciendo todos los acercamientos para que el aerocivil y lo que es todas esas entidades que prestan los servicios aéreos también traigan a Puerto Berrío esa oportunidad para que no solamente lleguemos a los lugares que necesitamos desplazarnos, sino traer turismo a través de este medio. Desde todos los municipios del Magdalena Medio ven en esta una gran oportunidad para generar realmente un proceso turístico de región. Así lo indicó María Galvis Quiceno, promotora de turismo de Maceo. Para mí es supremamente importante esa reunión que estamos haciendo hoy, las mesas de trabajo que tenemos a nivel Magdalena Medio, porque esas mesas las está liderando la Cámara de Comercio y la autopista Río Mandalena. ¿Por qué ha sido muy importante este apoyo? Porque a nivel local y a nivel zonal estamos dando a conocer nuestros productos turísticos que tenemos en cada municipio. Y a nivel, o sea, ya sabemos que tenemos una oferta a nivel turística a nivel local y a nivel regional. Entonces, esa es una manera de dar a conocer nuestros productos turísticos y dar a conocer, porque ustedes saben que una sola golondrina no hace llover, mientras que estamos armando unos paquetes, una ruta a nivel regional. Entonces, vamos a tener más posibilidades de que los turistas, de que la gente que viene del extranjero, vaya y conozca nuestro territorio. ¡Gracias!